¡Basta! ¿No entendés lo que es basta? ¡No entendés lo que es basta vos! ¿Eh? ¿No entendés? ¿Vos tampoco entendés lo que es basta? ¡Se los pido por favor! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero qué pasa? ¡No rompas malas pelotas, loco! ¡Basta! 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 ¡No rompas malas pelotas! ¡Basta! ¡No entendés lo que es basta vos! ¿Pero qué pasa? ¡No rompas malas pelotas, loco! ¡Basta! ¡Basta! ¡No podés apagar una cámara una vez en tu vida! ¡Basta! ¡No entendés lo que es basta vos!